Bueno, aprovechando esta caminata recreativa que finalmente se dio. Sí, al final de tanto esperar, bueno, hoy se dio, comienza esto, por eso salimos a caminar un rato. Bueno, estuvieron cumpliendo la cuarentena y ahora que se está habilitando a poquito hay que salir tomando todas las precauciones posibles. Obvio, sí, por eso se pone barbijo, agua, como pedía acá, y ahí ahora me pusieron un poquito de alcohol, qué sé yo. Bueno, ¿cómo viste el trabajo del gobierno también en esto? Sabemos que por ahí hubo gente que no estaba de acuerdo, que las familias salieron, pero finalmente se le dio también a la gente de la tercera edad. Sí, 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 por supuesto. No, bien, bien, bien. El gobierno trabajó muy bien en este aspecto, pero todo es por ajustándose a los protocolos, viste, para poder esta gente, la gente mayor pueda hacerse la caminata que toda la vida se hiciera. Y la posibilidad de volver a salir a caminar la costanera tan linda que tenemos en Posada. Sí, la verdad que sí. Hacía falta, porque a nosotros los viejos nos tenían encerrados. Bueno, pero se dio, era prueba piloto, hay que ir respetando los protocolos, y veo que usted está respetando todos los protocolos. Por supuesto, por supuesto. Ahora feliz de poder volver a salir y ojalá que esto vaya así. Y estoy de tantos días, de tanto tiempo que no camino, me cansó tanto el trayecto que me duelen las piernas, que quería sentarme un rato, pero no se puede. ¿Vecina acá de la zona? Acá del barrio Palomar. Ah, mirá, qué lindo. Sí. Bueno, feliz me imagino. Sí, sí, gracias a Dios. Luis, aprovechando esta oportunidad de la caminata recreativa para volver a salir a ejercitarse. Sí, 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 estábamos esperando hace más de 45 días, estábamos esperando, y bueno, ahora se dio la posibilidad, salimos. Yo, por lo menos, que estoy acostumbrado a hacer de deporte, era ya, me estaba agobiando ya dentro de casa. No es lo mismo estar en la casa, ¿no? No se puede hacer ejercicio en la casa. A pesar que tengo un patio y más o menos por ahí me movía, pero no es lo mismo que esto. Bueno, y ahora aprovechando el tiempo, todo el tiempo que sea necesario y respetando, obviamente, todos los protocolos. Sí, 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 todo, todo. Cuidando, cada vez uno se tiene que cuidar más sobre este tema. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad vamos a salir. Bueno, para salir a caminar y, bueno, la buena música también para tirar unos pasos. Es cierto, es cierto. A transpirar un poco, a cansar un poco, después tenemos un buen vinito. Bien, buenísimo. Bueno, ahí está la señora, la señora también que bailó un poquito menos, pero disfrutando. Un poquito menos, sí, a él le encanta el baile. Chocho, contentos. Miren a los hijos, felices porque salimos después. Nosotros cumplimos a rajatabla en la cuarentena. Así que en nuestra primera salida estamos felices, muy felices. Así que muchas gracias a todos y también disfrutando un poquito de la música. Muy buena. Gracias. Bueno, Estanda, estaban de acuerdo con todos los protocolos que se tomó, todo y ahora respetando. El alcohol repelente, todo muy bien atendido. Nos cuidaron mucho cuando ingresamos. Nos ofrecieron el alcohol en gel. Nos dijeron que sí queríamos tomarnos la presión a la vuelta. No, está todo muy correcto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. ¡Nos sabrás! ¡Nos sabrás! ¡Nos sabrás! ¡Nos sabrás! Gracias por ver el video. 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 Gracias.